hola que tal amigos bienvenidos al canal capcom pregunta a los fans cuál te gustaría que sea el próximo remake de resident evil la compañía japonesa publica una nueva encuesta en la que pretende checar el interés de los jugadores con respecto a la saga de resident evil y conocer qué esperan del futuro de la saga recientemente los remakes de resident evil especialmente el 2 y el 4 remake han gozado de un gran éxito tanto en nivel como en ventas y como la aceptación de los fanáticos de la saga el buen recibimiento que han tenido en las últimas entregas los jugadores están totalmente encantados con la idea de disfrutar algunas juegas del pasado con algunas mecánicas modernas y un buen rediseño algo que capcom no piensa desaprovechar y por eso capcom ha lanzado una nueva encuesta dirigida a todo tipo de jugadores que estén interesados en la saga la compañía de capcom pretende medir el interés que tienen los jugadores con respecto a la saga de resident evil lo que te gusta y lo que no te gusta realmente capcom quiera saber tu opinión las preguntas en mayoría son algo básicas pero hay una sección en la que se nos pregunta que otro remake del juego de resident evil no gustaría ver y ahí cuando tú tienes que elegir y poner el juego que realmente tú deseas que saquen un remake la mayoría de jugadores que están poniendo resident evil code veronica con algo tan sencillo como una encuesta capcom obtiene la retroalimentación para poder lograr el siguiente proyecto que es un remake te dejaré el enlace de la encuesta en la descripción de este vídeo no olvides regalarme un like y compartir el canal para que lleguen más personas por mi parte ha sido todo yo soy Troper hasta la próxima